Aide Chipoco, una bibliotecaria tacneña de nacimiento, pero que se desempeña en Estados Unidos, viene trabajando de la mano con los responsables de la Biblioteca para Niños, que se ubica al interior de la Casa Cela. Este es un semillero, por decir, que ha tenido su básico inicio hace como tres años y ha ido evolucionando. Y en el mes de enero del año pasado, el 2013, se fue haciendo ya un poco más de realidad con la colaboración del municipio y la señora Aida Idalí. Entonces, yo ya vine con previas donaciones. Entonces, lo que se ve aquí es el producto de esa colaboración. Pero lo más valioso ha sido encontrar aquí el apoyo local a través de las, como decía la señora Idalí, y sus componentes de apoyo, como sea Elizabeth, Alejandra y otras personas que han apoyado en la implementación. Entonces, la idea es fomentar la lectura, la alfabetización y dar soporte a las escuelas públicas. Y en realidad, nuestros clientes son los niños, los maestros, los padres, que es la base de la ciudadanía. Y ese es nuestro primer paso. Este, como ven, es un semillero que está germinando lentamente, pero con un paso muy, muy seguro. Y con mucho, ha tenido una gran aceptación por los que han usado. Ya sea, siete colegios han participado con sus profesores, sus estudiantes. Y es desde la edad preescolar, por decir, de los tres años hasta los doce años. La bibliotecaria señaló que ella llevará este proyecto a una conferencia internacional, por la aceptación que ha tenido en Tacna y la participación de niños y educadores. La extensión de este proyecto es llevarlo a una conferencia internacional en Francia, en la que participan los cinco continentes, con proyectos así pequeños, pero ya con proyección futura. Mi ideal, después de todo este trabajo, sería ver una biblioteca establecida, que sea prestable, en que los niños puedan venir, las familias puedan venir, y a la vez sacar los libros, sacar los materiales, que son, bien sea, de entretenimiento, de información, que es la misión de una biblioteca pública. Este proyecto ya ha pasado las fronteras. Aide Chipoco nos refirió que existen niños que llegan con sus padres desde Arica los fines de semana a la biblioteca, solo para leer los libros de aquí y participar de los talleres. Además mostró un libro hecho por un niño, forjando en él este hábito, que en el futuro le ayudará en su vida profesional y personal. Se empezó una preapertura en el mes de mayo del 2013, y se hizo ya la tarea de talleres con avance de las escuelas y el público, a partir de septiembre. Entonces, para mí, ha sido una tremenda inspiración ver el resultado, y se pueden averiguar las cifras obtenidas. Por ejemplo, las visitas eran bimensuales, ya han participado siete o ocho colegios, y los grupos que venían eran de 30 estudiantes, por decir, entonces había que dividirlos en grupos para que ellos puedan participar en la lectura, y ellos consumen los libros, ¿no? Entonces, ha tenido, como digo, un impacto, no solamente local, internacional, porque hay personas, padres, que vienen desde Arica a participar en los talleres. Una de las producciones que se ha hecho es, los niños ya están haciendo sus propios libros. Y esto para mí ha sido una tremenda, ver el impacto, ¿no? Porque cuando se fijan el detalle en el trabajo, y la ilustración que va, el texto y la ilustración, es lo básico para un libro ilustrado. Y esto se ha hecho acá, colaboración, como le digo, de la ejecutora, señora Idali, con sus colaboradoras, Ilaíta, que es la ejecutora, Alejandra Quispe, una de las artistas, Elizabeth Mamani, y Branton Palsa, también Eduardo Rivera. Entonces, es una, a este punto, es una colaboración prácticamente voluntaria, pero que está dando tremendos frutos.